El ministro de seguridad habló sobre un hecho de violencia que marcó el fin de semana relacionado al narcotráfico y habló de la renuncia del jefe de policía. El hecho de violencia que marcó el fin de semana es el asesinato de dos familiares, padre e hijo, en la zona de Santa Lucía. Se habla de la participación de sicarios, ya que la cuestión podría relacionarse con el narcotráfico. Lo que sí que es preocupante y es lo que el gobernador viene diciendo. Si es que tiene que ver esa hipótesis, si es que la justicia descubre que esa es la hipótesis que está detrás de esto, el narcotráfico. ¿Vamos a hablar de ser Rosario si seguimos en esto? Digo, por las actitudes de sicarios, asesinatos, muertes de familia. Esperamos, yo espero que no, espero que no, creo que todos esperamos que no. Por eso es la lucha que se está teniendo contra el narcomenudeo, contra el narcotráfico. ¿La renuncia del jefe de policía le ha sorprendido? ¿Ya se ha trabajado en su reemplazo? Vamos a trabajar con el gobernador durante la semana para ver el reemplazo y qué movimientos que se hacen. El renuncio por una cuestión personal y como el gobernador, incluso yo, respetamos la decisión de él y la cuestión personal. Y como siempre lo he dicho en otros momentos, le deseamos lo mejor, le agradecemos la función como jefe de policía. Y no tan solo como jefe de policía, sino como miembro de la fuerza desde que ingresó y todo su trabajo que ha hecho.